Joan Valdavid. Hoy hemos tenido suerte, hemos venido a un acto y tendremos un acto magnífico y una sona, por lo tanto no nos podemos quejar de nada, tenemos de todo como en las casas ricas. Voy a comenzar para frasejando Vicente Andrés Estellers, porque estoy contento, estoy lleno de goles y puedo decir que no había en Valencia una coalición con la nuestra, porque de coaliciones con las nuestras, nos son paridas bien pocas. Mireu, la campaña va avanzando y hoy antes de venir así, me ha venido al cap una frase que se ha repetido muchas veces, una frase del presidente Kennedy, que decía No te preguntes qué puede hacer el tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el tu país. Y ha venido a todo porque así hay dos clases de países. Hay un país, el del Partido Popular, el de Ciudadanos, que es el su país. Y hay un otro que es el nuestro país. El país de ellos es un país chico, egoísta, individual. Es un país ple de privilegis. Es un país de privatización de servicios públicos. Es el país de los negocios en el palco del Bernabéu. Es el país de los derechos sociales y económicos. Es el país del amigo del alma. Es el país de Paco, delante, detrás, al lado, al otro. Es el país de Luis Sefuerte. Es el país de Rajoy, de Cañizares, de Florentinos, de Fabres. Es el país de los corruptos. Después, gracias, después está el nuestro país. El país de todas y todos. El país de las valencianas y los valencianos. El nuestro es un país gran. El nuestro es un país solidario. El nuestro es un país de todas y todos. El nuestro es un país de los pensionistas que están ayudando en 600 euros a ese fin que no tiene trabajo. El nuestro es un país de los autónomos que te le cobran la persiana cada día. El nuestro es un país de los parados que ya hace tiempo que los han dejado a la suerte. El nuestro es el país de esos jóvenes que están por Europa y que quieren volver. El nuestro es un país de los trabajos que tienen que vender un caixón de tarongas de 20 kilos a un euro y medio. El nuestro es el país de los coñidos. El nuestro es un país de los coñidos que hacen un día de trabajo por 15 o por 20 euros. El nuestro es el nuestro país. El país de todas y de todos. El nuestro es el país de la esperanza, de la ilusión, del sonriure. El país de las valencianas y los valencianas. ¡A la valenciana! 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 ¡A la val Hablando de esos dos países, hay gente que utiliza la por. ¿Se recuerda que venen, que venen, que venen, que venen, se recuerda que venen los radicales, que venen los extremistas? Pero no venen los radicales, no venen los extremistas. Ya los tenemos, hace cuatro años y medio que los radicales y los extremistas gobiernan este país. Son los radicales de la ley morraza, son los extremistas que nos han retallado los derechos, son los radicales que han hecho una ley de educación contra todos para los privilegiados, son los radicales que han saquejado la vedriola de las pensiones, son los radicales y los extremistas que permiten que casi un 30% haya un 30% de pobreza, son los radicales que han permiso que los nuestros jóvenes emigren, son los que están en poderes de corrupción, son los que han abandonado los parados, los estudiantes, los pensionistas, la gente. Esos, esos son los radicales y los extremistas. De frente a ellos, nosotros, la gente normal, en la cara de Nauta, gente de abajo, del pobre, trabajadores, pensionistas, estudiantes, somos nosotros, sin poderes de corrupción, sin poderes de corrupción. He citado al principio una frase de Kennedy, y a mí me gusta más la segunda parte. ¿Qué podemos hacer nosotros para nuestro país? Mireu, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú, y tú, y tú? Mireu, podemos convertirnos en carteres del pueblo, en embajadores del cambio. El día único ahí, en cada paella, hoy, en cada paella, hoy, a la hora de la paella, a convencer a convencer a los que no pueden votar. Demá, en el trabajo, a convencer a los que no pueden votar. Después, demá, en el campo de fútbol, a decir que se ha de votar. Convertirnos, cada una, cada uno, todos, en embajadores de ese cambio que es posible. Si recordeu de l'acta de la Fonteta, vaig dir que l'aleteig d'una mariposa podria provocar un terratrèmol en el món. Vos veig i des d'ací esteu tots ventant-vos. L'aleteig, aletegeu. L'aleteig. L'aleteig d'una papereta. L'aleteig de cent paperetes. L'aleteig de mil paperetes. L'aleteig de milions de paperetes provocarà un terratrèmol a Madrid i tindrà queixer-la Soraya a dir que han perdut les eleccions, que han guanyat a la Valenciana. Ese serà el nostre triun. Ese. Que gaude. Acabe. Acabe. Mireu. He començat amb un poeta ben valencià, l'Esteller, i acabe amb un vers d'un cantant ben nostre, el Raimon. Raimon... Raimon... que per fi ha pogut tornar a actuar així a València. Raimon té una cançó preciosa, bonica, colpidora, i Raimon parla de la por. La cançó es diu Contra la por. Contra tots d'aixòs que estan fent-nos por en les teles, contra tots d'aixòs que estan fent-nos por en editorials, contra tots d'aixòs que ara ens miren i que només tenen un enemic, nosaltres. Contra tots d'aixòs, Raimon diu, Contra la por és la vida, contra la por és l'amor, contra la por són nosaltres, contra la por sense por, sense por, sense por. A votar a la Valenciana perquè el 26 la anem a fetar, la anem a guanyar. Visca el país dels valencianes i els valencians. A votar a la Valenciana! 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 Gracias.